15 de octubre de 1932 No sé cómo hablarles de mi alma en este momento, porque he perdido por completo el hábito de ver lo que pasa allí, y no podré decir nada al respecto, sino que permanezco en el amor, absorta en el amor puro, toda perdida, fundida en él. 15. Desde el punto de vista del futuro y de todo lo que toca a la tierra, no veo nada, no sé nada, ni para mí, ni para los demás. Soy como una salida de lo que está abajo, liderada de la tierra y unida solo a Dios. 16. Toda mi vida es y solo Dios, pero es Dios en un aspecto que supera toda expresión y que no tiene nada que ver con lo creado, es como la esencia divina. 17. Vivo solo en Dios, en una unión que no se puede decir y que es mi única vida. 18. Me he sentido como olvidada y solo puedo descansar dulcemente en él, toda saciada y fundida en el amor. 19. Él es mi Dios y mi todo, y lo que pasa entre nosotros no puede ser traducido. 20. Es demasiada intimidad, es una unión demasiado estrecha, es como identificarse con él, o mejor dicho, es transformarse en él. 21. Nos amamos hasta el punto de ser uno, juntos, y todos mis esfuerzos tienden a permanecer en él y en su posesión divina. 21. Es en posición de su todo que, ininterrumpidamente, simplemente permaneciendo en él, puedo derramarlo en toda su plenitud sobre todas las almas, 22. Para que la gracia, multiplicándose, produzca sobreabundancia de acción de gracias para la gloria de Dios, y de bendición para las almas. 22. Me hubiera gustado hablar más desde arriba, pero no puedo seguir, porque al hablar me siento como perdida en él otra vez. 23. Para hablar de esas cosas, tendríamos que bajar, y no puedo, no, no puedo bajar. 24. Pero sin salir de él, no puedo cantar el amor de aquel que mira lo que está abajo, 25. De aquel que da una confianza infinita a su pobre criatura, que de otro modo se desesperaría a causa de su miseria, 25. Y le enseña que la humildad, el amor, la confianza, lo colman todo y lo suplen todo. 25. Tengo la impresión de que este breve resumen es bastante incompleto, pero como lo dije al principio, mi padre, su acción me mantiene cada vez más escondida en el amor. 26. Pero confío en que mi silencio lo glorifica mucho más, ya que parece ser su voluntad que me calle. 27. Sería dulce a veces poder publicar las maravillas de esta vida, pero siento que al menos por ahora, 27. Y tal vez para siempre, él quiere que su sierva, como su madre amada, guarde todas estas cosas en su corazón. 28. Porque muchas veces he recibido de él el mandato de apartar todo de los ojos profanos. 29. Jesús me recomienda continuamente que no deje que nada sospeche de las gracias que me ha dado. 30. Si no lo hago, él me reprende. 31. Me dice que tengo que sonrojarme por dejarme ver por cualquiera, porque mi alma está llena de defectos. 31. Que todo sea para él. 32. Intimidad perfecta, familiaridad dulce, intercambio continuo y afectuoso. 33. Comunicación amorosa entre las tres personas divinas y mi alma. 34. Ah, si supiéramos el don de Dios, si supiéramos quién es aquel que nos ama. 35. Qué bueno es estar consumida en la unidad, que es bueno ser una cosa muy pequeña, plenamente adaptada al motor divino. 36. Y ser una con el único y único Dios verdadero, con la Trinidad. 37. Absolutamente despojada de todas las cosas terrenales y materiales, para perderse en él en el silencio del amor. 37. Realmente solo sé amar y cantar las glorias divinas. 38. Mi vida no es más que un canto de fe, un canto celestial, un canto de amor al amor. 39. Es una dulce melodía que no sabe cómo terminar y que quiere traducirse en amor. 39. Siempre más amor. 40. Todo me habla de Dios, todo me aparece radiante de amor. 41. Todo me parece bañado por su luz, todo me grita su incomprensible ternura. 41. Cómo quisiera poder cantar las infinitas misericordias de nuestro gran Dios de amor, por su pequeña víctima. 42. Porque hoy es el aniversario de mi consagración y me abandono al amor. 42. Primera gracia que fue fuente de tantas otras. 43. Cuando miro así el pasado, ¿qué contraste entre lo que Él hizo por mí y lo que yo hice por Él? 44. Es el infinito frente a la nada. Quisiera cantar de mi amor agradecido, pero no puedo. 45. Es demasiado, es más que cualquier cosa que se pueda decir al respecto. 45. Y solo puedo permanecer devastada y completamente perdida, completamente ahogada en Él, completamente consumida en mi unidad con Él. 46. Solo puedo repetirme a mí misma. 47. Ahora uses a terra y no pen et des tecore erigen paupere. 47. Nota, traducido en latín significa, Él levanta de la tierra al necesitado y levanta del estiércol al pobre. 48. Fin de la nota. 49. Y otras cosas similares. 49. Esto es tan bueno, esta alma más baja, más pobre e imperfecta que existe, la ha consumido todo en uno con Él. 50. No, nunca ha hecho un milagro tan grande. 50. Qué delicia saborear, sentirse tan pobre y tan despreciable realmente. 51. Que amo esta verdad que me descubre cada vez más el abismo sin fondo de mi miseria. 51. Que estaría encantada de dejar que todos la vieran y qué alegría siento cuando me siento un poco conocida y tratada por lo que soy. 51. Él es, pero ¿puedo arrepentirme? 52. Él siempre ha hecho todo en mí tan admirablemente, solo Él, y me parece que solo pide de mí un corazón semejante al suyo, es decir, un corazón manso, humilde, un corazón lleno de amor, humilde, confiado y agradecido, que solo mira al amor. 52. Me parece que solo desea este amor pleno y fuerte, que pasa con paz y alegría, todos los obstáculos reales en el presente y probables o posibles en el futuro. 53. Para descansar siempre en Dios solo, su centro y único todo. 54. Me parece que este corazón plenamente confiado en aquel que, fascinado por el poder infinito del amor divino, no deja que las posibilidades humanas limiten su esperanza, sino que da a su confianza la dimensión del amor y espera de Dios con serena seguridad, infinitamente más allá de lo que uno puede pensar y desear. 55. Me parece que ese corazón humilde debe ser aquel que, impregnado de su miseria, de su impotencia y de su nada, acepta con alegría y amor estar siempre por debajo de todos y de todo, pero que confía en que Dios obtiene su gloria de su pobre debilidad. 55. Puede que no entienda mucho la humildad, pero me gusta la verdad y desearía poder desaparecer ante los ojos de todos. 56. Y además, el reconocimiento que corona todo, es ese impulso tan simple que brota espontáneamente de mi corazón. 56. Magnificat anima mea dominum, cuia respectit humilitatem ansia sue, cuia fecim mihi magne. 56. Nota. Traducción del latín al español. 57. Engrandece mi alma al Señor, porque ha mirado la humildad de su siervo, porque ha hecho grandes cosas por mí. 57. Fin de la nota. 57. Por último, al contemplar a mi divino Redentor en su cruz, comprendí que, habiéndome unido a su estado de impotencia y debilidad, me había sustituido por su vida sufriente y eucarística. 58. Me gustaría que en mi exterior, revelara el amor de mi interior. 59. Me gustaría mucho ser una pequeña hostia, escondiendo celosamente a mi Jesús, pero revelándolo a todos. 59. Y aún estoy tan lejos. 60. Usted lo sabe mejor que yo, Padre mío, porque uno se ve a sí mismo con ojos siempre demasiado indulgentes. 61. Y sé muy bien que, aunque me siento infinitamente baja, todavía me siento por encima de lo que realmente soy. Gracias por ver el video